Reflexión diaria de los Evangelios En la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el alma Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 9 versículo 18 al 20 La confesión de Pedro Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos Y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías Y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado Él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro dijo, El Cristo de Dios La fama de Jesús crecía por todas partes Y no todos comprendían quién era Jesús Por esto, lo llamaban de distintas maneras Su poder era incomparable Nunca habían visto un hombre tan recto, justo y santo Lleno de sabiduría, compasión, amor y perdón hacia las personas Su poder era incomparable Nunca habían visto un hombre tan recto, justo y santo Lleno de sabiduría, compasión, amor y perdón hacia las personas Al estar Jesús solo con sus discípulos, Él quiso saber por boca de ellos La opinión que tenía la gente sobre Él Y también quería saber qué opinaban sus discípulos sobre quién era Él La multitud tenía un criterio de Jesús que era como de un profeta Lo asociaban con alguno de los grandes hombres de Dios Pero no habían llegado a comprender de que Él era el Mesías esperado Ahora Jesús les pregunta a sus discípulos Y Pedro, que era uno de los discípulos que siempre estaba junto a Él Inspirado por el Espíritu Santo Con palabras cortas, pero verdaderas, declaró Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Pedro confesó que Él era el ungido, el elegido, el Hijo de Dios Jesús aprueba esta respuesta y se presenta a sus discípulos como el Hijo de Dios Ellos habían llegado a comprender que Jesús era el Hijo de Dios Pero todavía no entendían que Jesús vino como el Mesías que iba a sufrir Que iba a ser crucificado por amor y salvación a todos nosotros Y no como ellos le esperaban Que sería como un rey rico y con poder Como los reyes de los imperios que triunfarían terrenalmente Esta respuesta era un gran paso para sus discípulos Nuestro Padre Celestial fue quien reveló a Pedro quién era Jesús Realmente esta respuesta no pudo venir de la inteligencia Sino del poder de Dios Esta confesión nació de un corazón transformado Y lleno de fe hacia nuestro Salvador En Pedro había un corazón que anhelaba conocer más de su Salvador Cristo lo exaltó y le dijo que era bienaventurado por la maravillosa confesión Amados hermanos, así como Pedro confesó que Jesús era el Hijo de Dios Hoy nosotros debemos reconocerlo como el Salvador del mundo Quien dio su vida para limpiarnos de nuestra maldad Jesús es el camino, la verdad y la vida Si vienes a los pies de Él Encontrarás la paz, la felicidad y el gozo eterno Jesús debe ser siempre el fundamento de nuestra fe Gozar de las bendiciones de Dios Tener una vida dichosa no tiene precio No te la da el poder ni las riquezas Solo la consigues cuando Cristo es el centro de tu vida No olvidemos que Jesús siendo rico se hizo pobre Para que nosotros llegáramos a ser ricos Del corazón de Pedro salió una alabanza Y un elogio porque su corazón en intimidad con el Maestro Le enseñó a reconocerlo Por eso Él declaró Tú eres el Cristo El elegido, el Hijo de Dios Por eso nosotros debemos reconocer a Jesús en nuestras vidas Como la promesa más grande de Dios para nuestra salvación Hoy nosotros podemos reconocerlo como el Salvador del mundo Quien dio su vida para limpiarnos de nuestra maldad Oremos conforme al Evangelio de hoy Señor, qué hermoso es lo que nos enseñas el día de hoy a través de tu palabra Tú deseas que al igual que Simón Pedro Nosotros te podamos reconocer en nuestra vida Y reconocerte a ti en medio de este mundo En la pregunta que hiciste a Pedro Y a los discípulos que estaban contigo en ese momento Muchos no sabían qué responder Pero Pedro, con un corazón lleno de adoración dijo Tú eres el Cristo de Dios, el Mesías En otras palabras, Pedro tenía en claro Que tú eras su Salvador Señor, enséñanos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús como Pedro A reconocerte A saber que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida Solamente a través de Jesús Volvemos al Padre Solamente a través de su bello sacrificio Seremos redimidos y restaurados cada uno de nosotros Permite que tu palabra se atesore en nuestros corazones Que seamos edificados, bendecidos a través de ella Gracias Señor te damos Bendice por favor a cada hermano y hermana que oran con nosotros En este momento Haz que tu amor tan grande nos envuelva Y esté con nosotros en este nuevo día En el nombre de Jesús Nuestro Rey y Salvador Amén 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 Gracias por ver el video